¿Sabes que Zucco? A mi ni me gusta la cerveza ¿En serio? ¿Cómo estoy grabando? Es para ser popular, ¿no? ¡Hola! ¡Nos sorprendieron! ¡Bienvenidos a RutaCervecera.com! ¡Estamos acá en un especial de concurso! ¡Concurso! ¡Concurso Zucco! Sí, porque hemos estado haciendo concursos que como bien decía en uno de los capítulos de RutaCervecera.com, el Zucco estos concursos nunca se acaban nunca hay ganadores, nunca pasa nada Tenemos muchas sorpresas Tenemos premiación y Sorteo de concurso Cuéntanos en la premiación, ¿qué pasó? En la premiación nosotros teníamos básicamente una sola persona que participó En el primer concurso de aportar con ideas para el nuevo sitio Sí, aportó muy buenas ideas Este brinde y este saludo va para Oscar Álvarez que nos hizo ahí su gran aporte para el sitio y fue el único participante así que instantáneamente se lleva el premio que, ojo, habíamos dicho que iba a ser el exclusivo 6-pack de la Ruta Cervecera pero eso queda sujeto a stock y lamentablemente no hemos podido encontrar las mejores cervezas que han pasado por la Ruta Cervecera pero sí tenemos la mejor que ha pasado por la Ruta Cervecera hasta el momento en esta primera temporada el pack de la Cerveza de Cross en la que venía la 110 de Cross que ha sido la mejor evaluada por la Ruta Cervecera la que dejó la vara más alta y se lleva ese pack entonces que incluye a 110 con el destapador ese pack que vimos en algún capítulo se lleva a Oscar Álvarez un aplauso el primer premio y tenemos el sorteo inmediatamente del segundo concurso lo que era simplemente ponerle me gusta al Facebook de Ruta Cervecera y tenemos acá Suco nos va a contar quiénes fueron los participantes está cada uno en un papelito les vamos a contar va a hacer un sorteo a la antigua como lo hacía Cilia Voloco en el Vida del Lunes vamos a tirar los papeles para arriba y va a agarrar ahí el Suco el primer participante Hernán Dellinger segundo participante Julio Toro Jorge Arriagada Gaby Seitz hay nombres medio artísticos ahí Gaby Seitz los artistas siguen la ruta los artistas también Francisca Castillo Felipe González Maximiliano Mellado Oliver Hill Marcelo Valdenegro Negra West a quien personalmente le mando un besito Holden Silva Germán Vega Fredio Lavarrida y el mismísimo Oscar Álvarez que hubo un dilema ahí si incluirlo o no pero por su participación nosotros premiamos a los que participan por nosotros así que está incluido en el concurso si no gana yo puedo comentar que él ha estado desde el principio comentando así que nosotros premiamos siempre a la gente que participa y según la ruta cervecera bueno nos vamos a tirar así sin doblarlos sin nada nos vamos a tirar al aire le pedimos a nuestro camarón el profe que está muy silencioso hoy día en su función de camarógrafo profe ¿cómo está? puede saludar grabando grabando estamos grabando para usted bueno está muy ocupado el profe grabando haciendo su mejor esfuerzo claro manteniendo el pulso que debe ser debe costarle mucho al profe todos sabemos que un gran borracho pero a la hora de aportar con su opinión es el más lúcido de todos no suco vamos entonces con el sorteo como le decíamos a la vieja escuela nomás la salsa de la vieja escuela suco nos ponemos de pie ya y quien agarra el mismo tu el mismísimo suco por supuesto no me preocupes aquí los vamos a barajar ah para que vean que ahí no hay truco no hay nada no se ha caído ni uno los vamos a poner ahí que no se vean los nombres la transparencia los amigos en las casas y van para arriba suco solo uno yo agarro un papelito vos los voy a tirar para arriba y agarrar uno claro los voy a tirar con las dos manos ya dale ahí van ahí me quedó uno arriba de la mesa ya ya me quedó arriba de la mesa y es Maxi Mellado Maximiliano Mellado se lleva el exclusivo premio un aplauso para el Maxi yo lo conozco personalmente es un gran cabrón se acaba de llegar este gran premio así que ya tenemos nuestro segundo ganador si lo invitamos a Maxi si no quiere puede venir a participar y si no quiere se tiene que juntar con nosotros a la intersección de alguna calle un hombre con un maletín cuando el semáforo den verde le va a pasar su exclusivo pack de cross que viene con la cross entre otras entre dos cervezas más con la cross 110 y un destapador de lujo si un destapador de lujo suco ya tenemos a nuestros dos ganadores hay algún otro concurso que se nos queda en el tintero si de hecho tu tenes puesto el concurso oh oh bueno le habíamos mostrado a los amigos en las casas mientras suco nos explica de que se trata esto tengo una polera puesta yo aquí que dice 8.8 si lo que pasa es que la ruta de cervecera va a tener que tomar un pequeño break aquí se acaba la primera temporada exactamente es el fin de la primera temporada un aplauso para la primera temporada que estuvo de verdad muy buena muy buena si lo hemos disfrutado muchísimo haciendo ruta cervecera punto com y muchas gracias a todos los amigos que nos ven y bueno el tema de la temporada que sacaba además coincide con un viaje que van a tener que hacer a donde te vais suco me voy a california me vuelvo a california te vais a california por cuanto por 4 semanas un mes completo en california voy a voy a como se castiga el hombre exclusivamente la ruta cervecera a probar la cerveza de california no no pero que internacional hasta donde ha llegado ruta cervecera punto com osea vamos a tener capitulos exclusivos de suco en california van a tener capitulos exclusivos de suco en california probando la cerveza increíble yo quiero ver eso quiero ver allá suco con su aventura en california y bueno dejais tirado un proyecto que tenia que es este cuento de la polera claro lo que pasa es que es un evento que se hizo el año pasado por primera vez que es una conferencia de seguridad informática muy buena la conferencia me gusto bastante y yo bueno me habia registrado este año pero no voy a poder y a sacrificio la ruta cervecera en california es mas es mucho mas interesante de hacer aunque esto no deja de ser interesante a mi tambien me gustaria ir pero no puedo por los días que eso cuando es suco esta conferencia en octubre por ahi por el 18 me dice ahi por ahi el de ese fin son dos dias son dos dias jueves y viernes cada dia mas menos claro jueves y viernes una conferencia de seguridad informática bastante interesante para los que les interese para los que trabajan en eso para los que les guste y tambien para los que se quieran informar cual es la forma de para los hackers para los hackers tambien que tenemos no nos vayan a hackear el sitio por favor los amigos hackers no el sitio esta bastante tiene seguridad ah espectacular super y que hay que hacer eh buena pregunta que hay que hacer excelente pregunta excelente pregunta que hay que hacer darle me gusta no? sigamos con el me gusta o tal vez pero la pagina del concurso o algo asi o puede ser o comentar puede ser comentar comentar en este video la pagina de este video aquí mismo en esta pagina del concurso claro en la pagina de este video comentar de que quieren ganarse el perfecto tienen que ingresar a rutacervecera.com ya estan viendo este video tal vez por facebook o tal vez por alguno otro medio pero participan los que comentan en rutacervecera.com en este video va a haber un link hacia este video destacado en la pagina municipal y en este video van a tener que comentar y decir yo me quiero ganar la la entrada y pueden asistir es para los dos días son dos días son dos días y las entradas son válidas para los dos días pueden ir los dos días a esta conferencia interesantísima de hecho pueden ver la información completa acerca de la conferencia en la pagina 8.8.org 8 en ingles 8.8.org 8.8.org van a estar todos ahí mejor detallados van a salir también las letritas ahí abajo que le pone el ProBene Editor y eso es muy simple a mi me parece un premio particular a mi me gustaría ir pero por motivos laborales no puedo ver yo estaba negociando le debo decir la verdad detrás de cámara estaba negociando mi participación pero no me coinciden las fechas y tú tienes que ir a California a grabar Ruta Cervecero claro bueno saludos por la primera temporada profesor tan silente que está felicitación a los ganadores felicitación a los ganadores muchas gracias profesor por su participación a los amigos que nos ven y el futuro ganador del futuro ganador 8.8 y gracias sugo por la iniciativa de hacerrutacervecero.com porque esto no para nos vemos salud salud